El caso de Lexi corresponde a un caso de ingestión de un cuerpo extraño que llegó a la vía respiratoria, más aún cuando la niña de 10 meses estaba jugando y el hermanito mayor había roto unas cartas de cartón, entonces la sospecha inicial fue que pudiera haber ingerido unas cartas de cartón y luego del procedimiento nuestra sorpresa fue que finalmente extrajimos un pedazo de piedra. Este procedimiento se lleva a cabo en sala de operaciones, tenemos que usar equipos de broncoscopía flexible y broncoscopía rígida. Precisamente es la primera vez que realizamos este procedimiento en mi salud, el procedimiento fue exitoso y la niña se ha podido recuperar. Bueno, sé que le realizaron una broncoscopía y sí, el doctor me había dicho que era la primera vez que estaban haciéndolo, entonces un poco de preocupación para nosotros, pero a la vez estábamos como tranquilos porque estamos en el mejor hospital con los mejores profesionales y eso era una tranquilidad para nosotros. Lo que yo deseo recalcar en esta oportunidad es la prevención, o sea, evitar dejar al alcance de los niños objetos pequeños. Gracias. 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 Gracias.